Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Al acto con motivo de la representación del Gabinete Ejecutivo del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, e imposición de condecoraciones a compañeras y compañeros combatientes que acompañaron al Comandante Supremo Hugo Chávez en la construcción de la patria socialista. Revolución en la revolución, eficiencia o nada. Pensamiento. Gracias por tanta fuerza de voluntad y profundidad. Por tanto apoyo humano que me ha llegado hasta lo que yo llamo mi cuartel de retaguardia. Pero con la vista y el alma puesta en todo el ámbito de la batalla, frases del Comandante Supremo Hugo Chávez. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gloria al bravo pueblo. Letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. Interpretado por la Orquesta Sinfónica y la Coral Juvenil Simón Bolívar de Venezuela. Bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel. Seguidamente, interpretación de dos piezas musicales, Venezuela. Autor Herrera y Armentero. Y Alma Llanera, autor Pedro Elías Gutiérrez. Maestro Gustavo Dudamel. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. La Iglesia de Jesucristo de la República Bolívar de Venezuela. Buenas noches a todos, a todas Queridos compatriotas, invitados Deportistas, trabajadores, artistas Compañeros de la Fuerza Armada Presidentas y jefas De los Poderes Públicos Luisa Estela Morales, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Contralora General, Presidenta del Poder Moral Luisa Ortega, Fiscal General de la República Queridos compatriotas que nos escuchan A través de la Cadena Nacional de Radio y Televisión Que hemos convocado para este acto tan importante Es muy importante porque Hoy 22 de abril Del año 2013 Al juramentar a este equipo de gobierno Estamos iniciando un nuevo ciclo de la revolución bolivariana De la revolución democrática popular Antiimperialista, socialista Humanista, cristiana Chavista Que se está Desplegando en este siglo XXI En los horizontes de una Venezuela De dignidad Y de amor como la que se ha levantado Precisamente Tuvimos Unas Dos horas reunidos Aquí en una sala Al lado de Esta Sala histórica Del Teresa Carreño Donde Se protagonizaron Cuantos eventos Cuantas políticas Cuantas cosas hicimos aquí Con nuestro Comandante Supremo Siempre lo tenemos en el recuerdo En la necesidad En la nostalgia Más sensible Más profunda La oligarquía por ahí siempre dice En sus mensajes ¿Hasta cuándo Maduro va a nombrar a Hugo Chávez? Bueno Hasta más allá de esta vida Lo voy a nombrar Lo voy a pensar Lo voy a sentir Lo voy a necesitar Me siento feliz y contento De que sea así Así sea De serle leal En cada segundo En cada acto Disfruto la lealtad Que le enseñó en nosotros Y que practicamos con su memoria Con su pensamiento Con su obra La disfrutamos Porque Que hermoso ser leal Con quien lo fue con un pueblo Con su historia Con quien Entregó su vida entera Por levantar Su patria Estamos como decía Conscientes de que iniciamos Un nuevo ciclo De la revolución bolivariana Él lo pensó así Así lo orientó Necesitamos una revolución En la revolución Nos decía Necesitamos un nuevo ciclo De renovación Para que se dinamicen Todas las fuerzas Y dimensiones Que la revolución Ha echado a andar En lo filosófico En lo político En lo ideológico En lo organizativo En lo económico En lo estructural Pero nunca pensamos Que el nuevo ciclo Que está arrancando Y va a arrancar Sin él al frente Son días difíciles Lo que hemos pasado Y siempre hay que tener Conciencia de eso Mucha conciencia Porque Los enemigos De la patria La tienen Ahí vemos Al imperio estadounidense Amenazando A nuestro país Y sale La oligarquía Apátrida Y la derecha Apátrida A aplaudir Las amenazas Del imperio Contra la patria Y a nuestro canciller Respondió Con mucha Contundencia Desde Guayaquil Ecuador En una reunión Que se encuentra Participando Del consejo Político Y económico Del ALBA Hay de aquel Hay de aquel Que pretenda Meterse con la Venezuela Bolivariana Y chavista Hay de aquel Ha quedado Aislado El gobierno De los Estados Unidos En su intento Por desconocer La voluntad popular De Venezuela Y por trazarnos Pautas Ustedes creen Que a nosotros Alguien en el mundo Puede trazarnos Pautas De lo que es bueno De lo que es malo De lo que debemos hacer De lo que no debemos hacer Esos tiempos Se acabaron Los enemigos De la patria Tienen mucha conciencia De lo que ha sucedido En nuestro país Y trabajaron En función Y trabajan En función De eso Hace una semana Recordamos Un lunes A esta hora Fue la noche De los cuchillos Largos La noche De la locura Fueron atacados Decenas De CDI Porque la derecha Fascista Dijo Que los CDI Los nobles Y las nobles Médicos Y médicas cubanas Escondían Las urnas Electorales Y fueron atacados El pueblo Salió a defenderlo En algunos lugares La derecha Corrió despavorida En otros Respondió A plomo Y hoy estamos Lamentando Casi una decena De mujeres Y hombres Padres Y madres Y familias Jóvenes Algunos de ellos Fallecidos Por las balas Del fascismo De la intolerancia Y del odio Y más de 70 heridos Hace una semana Hasta ahora Estábamos En una Rueda de prensa Recuerdo En el palacio De gobierno De Miraflores La casa del pueblo Y comenzaron A llegar Las noticias Se lanzaron Contra las casas Del Partido Socialista Unido de Venezuela Se lanzaron Contra urbanismos Populares Se lanzaron Contra La presidenta Del Consejo Nacional Electoral Y su casa Asaltarla No pudieron entrar Gracias a Dios Hubiera sido Una tragedia nacional Se lanzaron Contra casas De gente humilde Maestras Trabajadores Y le ponían En la puerta Chavista Maldito Te voy a matar Así como pusieron Hace dos semanas En una marcha Que hicieron Viva el cáncer Una ideología Que nunca La derecha Venezolana Había esgrimido Con tanta Repugnante Claridad De su odio De su desprecio A la vida Al pueblo De sus deseos De muerte De venganza Ellos están Conscientes De lo que ha sucedido En nuestra patria Y creen que ha llegado El momento Del fin De la revolución Ellos creen Que llegó La hora final De la revolución De independencia Del siglo XXI Intentaron Que nosotros Escucháramos Sus cantos De halago Pero era infructuoso Todos los cantos Del lago Que pudieran Ellos Enarbolar Dijeron Que las fuerzas Revolucionarias Estábamos Divididas Y demostramos Que estamos Más unidos Que nunca No solo El alto Mando político La dirección Político Militar De la revolución Sino Más unidos Que nunca Este pueblo Allí En sus bases Sus dirigentes Fundamentales En los barrios En las fábricas En las universidades En los liceos En los campos deportivos En las calles Así que hay que elevar La conciencia Queridos compatriotas Más allá Del dolor La nostalgia Y la tristeza Inclusive Del momento Histórico Que estamos viviendo Nosotros dijimos Frente A nuestro comandante Allá En la academia militar Con la presencia De 36 jefes De estado Y de gobierno Del mundo Y 68 delegaciones Internacionales Le dijimos A nuestro comandante En medio De un gran dolor Con lágrimas Comandante No pudieron Contigo En vida No podrán Contigo Ni con tu pueblo Jamás No hubo Traición Ni habrá Traición No habrá Derrota Ni regresión Ustedes recuerdan Ustedes recuerdan Ese momento De dolor En los funerales De estado Que me tocó A mí Dar el mensaje Por todos Y todas Por Venezuela Y hemos cumplido Exactamente Así Él nos formó Para esto Él tenía Plena conciencia Del daño Que hizo Para nuestra patria Las traiciones En la historia La primera De ellas La de Maracapana Ellos quisieron Burlarse Y teiversar Las reflexiones Que hicimos En la campaña Electoral Pero a nuestro pueblo Le cayó El maleficio De Maracapana Cuando 18.000 Indios Traicionaron A su propia Raza A su propio Pueblo Y a sus jefes A Guaicaipuro A Katia A Tiuna A Caricuao Los vencieron Aquí mismo En el Parque del Oeste Y luego Obtener la victoria Entre comillas Diego de los Hada Volteó sus armas Capturó A cada jefe Indio Que había Contribuido Con la corona Española Y los fusiló A uno por uno A él A ella Y a su familia Y luego cayó 300 años De esclavitud Y colonialismo Sobre nuestras tierras Ese fue el maleficio De Maracapana Que fue sacudido Por las armas libertadoras De Bolívar De Sucre De Miranda Para luego En 1830 Traicionado El libertador Muerto El libertador Asesinado El gran mariscal De Ayacucho Nuevamente Nuestra patria Viviera la derrota Y la regresión A cada traición Vino una derrota Y a cada derrota Vino la regresión La traición A Bolívar Que tanto nos explicara Nuestro comandante Hugo Chávez Trajo Un siglo y medio De división El siglo XIX Fue el siglo De la división Y donde Debió haber nacido Una sola unión De repúblicas Los que antes Fuimos colonia Nacieron Veinte pedazos De neocolonias De repúblicitas Dominadas por la oligarquía Vino la derrota Y la regresión Y la oligarquía Tomó el poder En cada uno De nuestros países Luego vino aquí En nuestra patria La rebelión De Zamora Y la guerra federal La revolución Que fue traicionada También Y cuando la bala Aquel 10 de enero Aquella bala fría De la traición Atravizó La cabeza De Ezequiel Zamora Ya se había ejecutado La traición Contra el proyecto Popular igualitario Libertario Y presocialista De Ezequiel Zamora ¿Y cuánto tuvo Que vivir Nuestro pueblo De persecuciones Saqueo Explotación Acumulación De atraso De pobreza De miseria De siglos A un siglo Se le sumó A otro Después vino La traición A Cipriano Castro Y la imposición De lo que fue El siglo XX Venezolano Y latinoamericano Si el siglo XIX Fue El siglo De la división Y la desarticulación Del proyecto De los libertadores El siglo XX Fue el siglo De la dominación Imperialista En todo el continente En Venezuela Llegó con la traición De Juan Vicente Gómez A Cipriano Castro ¿Quién nos enseñó Esta historia? ¿Quién revitalizó La historia Y la trajo Como palabra viva ¿Quién la hizo Cuerpo? ¿Quién la hizo Carne? ¿Quién la hizo Pueblo? Hugo Chávez Trajo la historia Y la hizo Proyecto otra vez Cuando nosotros Enarbolamos Este plan De la patria Estamos Enarbolando El documento Político Histórico Más completo Más completo Donde se encuentran Todos los caminos De lucha Resistencia Independencia Patria 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 y soberanía De los siglos Donde esta patria Ha existido Aquí se encuentran Todos los caminos Y se ven La cara Con el futuro En nuestro plan De la patria Por eso Por eso es tan importante Lo que ha sucedido Y nosotros Se lo decimos A nuestro pueblo Consciente A todo el pueblo Yo le hablo A todo el país No hubo traición Ni habrá traición Al legado Al comandante Chávez Y no hubo derrota Ni habrá derrota No hubo regresión Ni habrá regresión Del proyecto histórico Lo que va a haber Lo que hay Y lo que habrá Es revolución Revolución socialista Revolución bolivariana Revolución de futuro Por eso es que hoy Arranca un nuevo ciclo Un nuevo ciclo Que debe permitirnos Construir una nueva patria La patria socialista Sin lugar a duda La contradicción El conflicto Entre socialismo Y capitalismo Será largo Lo dice el comandante Chávez Aquí No nos llamemos engaños Estamos en una larga Transición Para la construcción De una nueva sociedad Humana La sociedad socialista Bajo los principios Bajo los principios de Cristo Redentor Bajo los principios supremos Del libertador Simón Bolívar Y bajo la orientación Fresca Actualizada Pura Revolucionaria Del comandante Hugo Chávez Y su pensamiento Histórico Filosófico Político Su acción Conocida por nuestro pueblo Así que Hemos Conformado Un equipo Le hemos dado Las primeras orientaciones A este equipo Que va a salir Al gobierno de calle Vamos a la calle Vamos a construir Con el pueblo Vamos a encontrarnos Con los problemas Que tiene la patria Allí En el barrio En la calle En la comunidad En la universidad En el liceo En la escuela En el hospital Nosotros tenemos que ser Un gobierno Que vaya al encuentro Con la verdad de Venezuela Hemos llamado Un gran diálogo Nacional A un gran diálogo Bolivariano A algunos El cerebro Les funciona A una pequeña Minoría De la vieja Política Cuando uno dice Diálogo Ellos se imaginan Una mesa de cúpulas Un diálogo De élites No, el diálogo De élites Aquí hace tiempo Que se acabó Aquí no va a haber Pacto con la burguesía De ningún tipo Que no se hagan Ilusiones Si alguno de ellos Tenía ilusiones Aquí va a haber Diálogo Con todo el país He dicho que estoy dispuesto A hablar En su momento Cuando haya tiempo Para eso Hasta con el diablo Si con el diablo Hay que hablar Nos vamos bien Santiguado Ese día Nos echamos Agua bendita Que Dios nos bendiga Siempre Y hablamos con el diablo O los diablillos Son varios diablillos No hay problema Estamos dispuestos A hablar Inclusive Con los que nos odian Soy presidente De la república De toda Venezuela De todos los venezolanos Pero Con quien más Estoy interesado Con quien más Estoy interesado En establecer Un diálogo Frutífero Constructivo Verle la cara Darle mi mano Es con los hombres Y mujeres Que en esta Venezuela Han adversado Este proyecto revolucionario Yo quiero escuchar Sus razones Allí En Maracaibo Cuando vayamos al Zulia O en Barcelona O en Puerto Ordaz O en Caracas O en el municipio Sucre Aquí olvidado Y abandonado Lleno de basura Delincuencia E inseguridad Quiero escucharlos ¿Qué razones tienen Para oponerse A esta revolución democrática Del siglo XXI? ¿Qué razones tienen Para apoyar Al capitalismo Y a los que odian? ¿Qué razones tienen Para sentir Una inmadversión Hacia nosotros El pueblo venezolano Que ha reivindicado La independencia De esta patria? ¿Qué razones tuvieron Para oponerse A un hombre Con cualidades De gigante Como Hugo Chávez? ¿Qué razones tuvieron Para creer Las mentiras Que dijeron Sobre la vida De este gigante? De este apóstol De Cristo Que estuvo aquí En Venezuela Y que construyó Su sueño En la tierra O por lo menos Inició la construcción Del sueño Del Cristo Redentor En nuestra tierra Yo quiero escucharlos Pero sobre todo Además de escucharlos Quiero llamarlos A trabajar Por la patria Y aquí tengo Y aquí tengo Las orientaciones Fundamentales Que hemos constituido Como equipo Quiero presentar Primero al equipo Ya lo vamos a juramentar Aquí tenemos Un equipo Aquí tenemos A un hombre joven De esa Venezuela profunda Que se formó En las universidades Profesor De la Universidad Central de Venezuela Pensador Científico Vicepresidente Ejecutivo Jorge Arriaza Quien está al frente De todo un equipo De apoyo De esta revolución Hijo De nuestro comandante Chávez Aquí tenemos A un hombre De una experiencia Valiosísima Quizás El planificador Estratégico Más importante Que hay en este Continente Hoy por hoy Leal al comandante Chávez Hombre de pensamiento Socialista Profundo Jorge Giordani Vicepresidente De planificación Ministro De planificación Hombre de pensamiento Crítico Dinámico Maestro De nuestro comandante Chávez Le hemos dado Tareas Especiales Para Que todo nuestro pueblo Ojalá pudiera Inclusive un programa De televisión Aprender la planificación Estratégica Para que nuestro pueblo Aprenda a planificar Allí en el consejo Comunal En el sindicato Y podamos tener El plan de la patria Convertido En plan concreto De desarrollo A todo nivel Es una de las tareas Que le hemos dado El profesor Giordani Aquí tenemos Le hemos dado La bienvenida A un hombre De pensamiento Uno de los expertos Matemáticos Más importantes De nuestro país Que durante 14 años Ha estudiado la economía Ha participado En primer nivel En el desarrollo De distintos proyectos Viene de ser Presidente Del Banco Central De Venezuela Y ahora va a ser Vicepresidente De economía Del gobierno revolucionario Ministro de economía Nelson Merente Bienvenido Querido compañero Que no le salen canas Tampoco De Nayguatá De la parroquia Coche Aquí en Caracas Hombre humilde Trabajador Por aquí está La mamá De Nelson Merente Allá está Mira La saludamos De la parroquia Coche Querida Compañera Tenemos también Como vicepresidente Territorial A un baluarte De la clase Obrera Petrolera Nuestro ministro Rafael Ramírez Presidente De PDVSA Compañero Leal La burguesía Lo ataca Siempre Siempre No hay año En que no lo ataque Le tiene envidia Y tiene pueblo Y clase Obrera Que lo defienda Así es El compañero Elías Agua Quien se encuentra En Guayaquil Dos días En reuniones Especiales De América Latina Va a seguir siendo Vicepresidente Político Canciller De la República Y protector De Miranda Del pueblo De Miranda Que tiene su protector Y Hemos designado Al compañero Joven De las nuevas generaciones De revolucionarios Valioso Trabajador Disciplinado Honesto Sincero Con un pensamiento Profundo De la revolución Nuestro compañero Héctor Rodríguez De 30 años Ministro De la juventud Y vicepresidente Para toda El área social Vamos a darle Vamos a darle Con fuerza A la construcción A continuar La obra De nuestra camarada Maripili Hernández Que va a dar Nuevas responsabilidades Como Coordinadora De gobierno Hacia la región Oriental Bueno Igualmente Este gobierno Tenemos a la almiranta Carmen Meléndez Ministra del despacho Y de seguimiento De la gestión De gobierno Y va a ser La coordinadora De la gran misión Eficiencionada Para combatir La corrupción El burocratismo Lo mal hecho El compañero Ernesto Villegas Ministro de comunicación Con información Novato del año Hijo de un gran Luchador revolucionario El viejo El negro Villegas El almirante Diego Molero Almirante en jefe Ministro de defensa El compañero Ricardo Menéndez También joven Venezolano Ministro de industria La compañera María Cristina Iglesia Ministra de trabajo Seguridad social Y yo quiero Aquí está la clase Obrera ¿Verdad? Dirigentes De la clase Obrera Presente Por aquí Están Yo quiero Ratificarles A todos En primer lugar Quiero ratificarles Que solo en revolución A los trabajadores En general A las trabajadoras Públicos Y privadas Solo en revolución Ha habido Estabilidad laboral Cada año Hemos ratificado El decreto Estabilidad laboral Y este año Ahora en mayo Entra en vigencia La nueva ley Orgánica del trabajo Para acabar Con la tercerización Y todos los mecanismos De flexibilización Del trabajo Nosotros vamos O sea Una estabilidad laboral Absoluta Como concepto De seguridad Laboral Y social Y tienen que saber Que aquí tienen A un trabajador Un obrero La clase obrera Está segura Con este gobierno Revolucionario Vamos hacia La gran marcha Del primero de mayo Yo voy a encabezar Esa marcha Voy a marchar Completo Con la clase obrera En la calle Porque yo si soy Trabajador Yo si soy obrero Y vamos a la construcción De un sistema De protección Del salario La salud De la clase obrera Igualmente Hemos ratificado A Ricardo Molina Gran compañero Para que la gran Misión Vivienda Continúe Y la reactivación Y la reactivación Del plan Barrio Tricolor Consejos comunales Organizaciones populares Comunidades en general Comunidades en general Barrio Tricolor El general El general Juan García Tuzén Ministro de Transporte Terrestre La compañera Iris Varela Ministra del Sistema Penitenciario El compañero Rodolfo Marcos Téorres Banca Pública Y Presidente del Banco De Venezuela La compañera Marían Janzo Ministra de Educación Para perfeccionar Todo el plan De las canaimitas Para nuestros niños Y niñas Ustedes saben Que habían amenazado Si la burguesía Llegaba al poder Que iban a eliminar El plan de las canaimitas Porque era muy caro Y que había que privatizarlo Que los niños Solo tienen derecho A sus computadoras Si la pueden comprar Sus padres No Las canaimitas continúan Ahora más que nunca Y vamos a dotar De computadoras A todo el bachillerato También Que nuestros estudiantes Del bachillerato De los liceos Tengan su computadora Igualmente vamos Ha sido ratificada Una gran compañera Joven Venezolana También Aloha Núñez Como ministro Ministra de Asuntos Indígenas Compañera Guayú Que está haciendo Tremenda labor En todo el país Te felicito Aloha Fíjense ustedes La juventud Yo quiero darle La palabra Aloha Para que nos dé Un saludo Aloha ¿Qué edad tienes tú Aloha? Aloha No se escucha 29 años Dice yo Soy el traductor Tú te formaste ¿Dónde? En la universidad Del Zulia Presidente Del Zulia Soy licenciada En publicidad Y relaciones públicas En el área De comunicación social Y bueno Estuve formándome También En la asociación De estudiantes Universitarios Indígenas De luz Fui coordinadora De esa organización Bueno Y además fue Se formó Como viceministra Y nuestra gran compañera Nicia Maldonado Que ahora es la protectora Del estado Amazonas Nicia Ahí está Nicia Tremenda victoria Tuvimos en el Amazonas Buen trabajo Gracias Aloha Igualmente Hemos Así es Pueblo indio Yo soy el indio Brazo duro Hijo de Guaycaipuro Igualmente Le hemos entregado La responsabilidad Al compañero Pedro Calzadilla Del Ministerio De Educación Universitaria Allí la compañera Yadira Córdoba Ha hecho Una extraordinaria labor Aquí la tenemos Ahora va A noar responsabilidades Muy importantes Estratégicas Para el país Que serán anunciadas En las próximas horas Le damos las gracias Reconocimiento Por toda su lealtad Siempre Su dedicación Disciplina Igualmente Igualmente hemos hecho Un enroque ahí En el Ministerio De Comercio Con el compañero Alejandro Fleming Experto en Comercio Internacional Estudió en París Estudió en París El Banco Central De Venezuela Una mujer ¿Cuándo antes? ¿Quiénes eran los presidentes De los bancos centrales De Venezuela? ¿Ustedes se acuerdan Los apellidos? La oligarquía financiera Del país ¿Cuándo iba a llegar Una profesora universitaria De un barrio De Valencia Como es Enme Betancur Presidenta del Banco Central De Venezuela Jamás El pueblo En el poder Igualmente En el Ministerio De Turismo Hemos colocado A un joven Revolucionario Que se formó Directamente Allá al lado El Comandante Hugo Chávez Le hemos dicho Vuelve al gobierno Y tú vas a hacer La palabra La voz La cara De Venezuela En el mundo Para desarrollar El turismo Venezolano Al mayor nivel Se trata De Andrés Izarra Gran compañero Nuevas responsabilidades Igual Le hemos pedido A un ingeniero Agrónomo Que tiene Maestría Y doctorado En mecanización Agrícola Experto En el tema De producción De alimentos Joven venezolano Iván Gil Para que asuma El Ministerio De Agricultura Y Tierra Gracias Iván Gil Bueno Es hijo Iván Dale un saludo A la gente También Iván Gil Es hijo De un Decano De la Facultad De Agronomía Aquí está Mírenlo Estudioso De los temas De la producción De alimentos Tenemos que ser Autoabastecidos En producción De alimentos Iván Danos una opinión Sobre la tarea Que se te ha entregado Sí Bueno Muy buena noche Presidente A todo el público Efectivamente Asumimos este reto Bueno Con ese Esa guía Que dejó escrita El comandante presidente En el plan de la patria En ese objetivo De consolidar La independencia nacional Bueno La soberanía alimentaria Y tenemos que llegar Al 2019 Bueno Alcanzando ese objetivo Con más del 90% De los alimentos Necesarios Producidos en el país En eso nos comprometemos Presidente Así es Y yo le hago un llamado Desde aquí A todos los productores A todos los productores Del campo venezolano Yo le hago un llamado A los productores Pequeños Familiares A los productores De cooperativas Medianos A los grandes productores A todos les hago un llamado A todos por igual Yo creo en todos ustedes Y los llamo A todos Y a todas De todos los estados del país No me importa Por quien votaron No me importa Inclusive su posición política Lo que me importa Es que produzcamos Alimentos Carne Leche Tomate Arroz Cereales Caraota Vamos a producir La revolución productiva De Venezuela Vengan para acá Vamos Nosotros tenemos Con que Primero sabemos Que hay que producir Segundo tenemos Para financiar En tercer lugar Tenemos alianzas Y ya tenemos aquí Por primera vez en la historia Industrias Que inauguró Y instaló Nuestro comandante Chávez De tractores De equipos De mecanización Tenemos que avanzar Más en el tema De la semilla De semillas Campesinas Semillas Agroecológicas Hay que avanzar Más en ese tema Y tenemos alianza Y tenemos alianza Con hombres y mujeres Con gobiernos Del mundo Para producir Tenemos 30 millones De hectáreas Listas para producir Vamos a producir Nuestros alimentos Pero tiene que ser Una gran cruzada nacional De todo aquel Que crea En la patria A todos y todas Las llamamos Sin distingo De ningún tipo A producir A trabajar Igualmente Hemos designado A un joven Patriota militar Venezolano Uno de los hijos Queridos De nuestro comandante Chávez General de división Del ejército Libertador de Venezuela De nuestro ejército Bolivariano Al compañero Miguel Rodríguez Torres En el Ministerio De Relaciones Interiores Justicia Y Paz Danos un saludo Tenemos que ir A la construcción De una sociedad De paz De paz 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 De convivencia Danos un saludo Querido General de división Compañero Presidente Y buena tarde A todos los presentes Vamos a asumir Como usted nos dio Las instrucciones El día de hoy El tema De la seguridad Como un eje Transversal Para todo el gobierno Revolucionario Esas son sus instrucciones Y nosotros Desde el Ministerio Interior Y Justicia Haremos todo lo necesario Para articular acciones Para llevarle paz Tranquilidad Y seguridad A todos los venezolanos Presidente Amén Amén Que así sea Y yo me voy a poner Al frente Como lo dije De este tema No lo voy a eludir De ninguna manera Yo me voy a colocar Al frente De la gran misión A toda vida Venezuela Y del movimiento Por la paz Y la vida Que vamos a construir Para construir Como dice Nuestro concepto Una sociedad De convivencia De paz Ya vamos a hablar Un momentico De eso ahora Vamos a seguir Aquí presentando Al trabuco venezolano El trabuco venezolano Este es el trabuco De la patria Trabuco de la patria Aquí está Hombres y mujeres Aquí está Yo quiero agradecer A la compañera Eugenia Sader Por todo el esfuerzo Que ha hecho Tremendo trabajo Va a cumplir Nuevas responsabilidades También Una soldada De esta patria Y hemos designado Una mujer extraordinaria Médica Joven Intensivista Internista Fundadora de Ese hospital milagroso Donde se hace el milagro Con nuestros niños Con el corazoncito De nuestros niños Uno de los milagros De Chávez Aquí en la tierra Ese hospital Cardiológico Latinoamericano Ella es Isabel Iturria Nueva ministra De salud Yo quiero que le dé También un saludo Y un llamado A toda Nuestra comunidad Venezolana A la comunidad De salud Comprometidos Con la patria Presidente Comprometidos Con esa constitución Que nos dio La salud Como derecho Y no como negocio Comprometidos Con ese plan De la patria Aprobado El 7 de octubre Y comprometidos Con ese plan De la patria Ratificado El 14 de octubre ¿Tú te graduaste En qué universidad Perdón ¿En qué universidad Te graduaste? Universidad Central De Venezuela Cardióloga Internista Cardiólogo Internista No intensivista Y tú estudiaste Letras ¿Verdad? Estudié Me dijeron Que estudiaste Letras Estudié Letras Sí Estudié Letras También En la Universidad Central De Venezuela Y se estudió Simultáneo Mientras estudiaba Medio Se graduó Sumaculau De letras También La mujer De corazón De letras De pensamiento Yo pido todo el apoyo Para ella Del pueblo venezolano Para ir a la construcción Completar la construcción Del sistema público Nacional de salud Que articuló Nuestro comandante Chávez Igualmente Tenemos a un mayor general De nuestro ejército Bolivariano Hombre de sentimiento Patriótico Profundo De gran capacidad Y organización Nuevo ministro De transporte acuático Y aéreo Eber García Plaza Quiero agradecerle A nuestra compañera Ministra Hasta el día de hoy Va a cumplir Nuevas tareas Ha cumplido Varias tareas Elsa Gutiérrez Ha cumplido Varias tareas Para el comandante En jefe Hugo Chávez Soldada Disciplinada Trabajadora Forman parte De las mujeres Reservas De la patria Que van a cumplir Tareas Vitales En esta conformación De equipo Yo quisiera un saludo De mayor general García Plaza Para Nuestro pueblo Esto es lo que El presidente Chávez Nos dijo Desde la cárcel De Yares La unión cívico-militar Para ser patria Miren los cuadros De gran valor Que tiene nuestro ejército Allí Siempre Prestos para ir A construir A trabajar Adelante García Plaza Sí, mi comandante Jefe Pueblo venezolano Buenas noches Bueno, agradecido De tener la oportunidad De continuar El excelente trabajo De la ministra Elsa Gracias Por el trabajo Que has hecho En pro de la patria Y bueno Y como usted nos decía En la reunión pasada Nosotros tenemos Las herramientas Para continuar el trabajo Nos lo dejó El legado De nuestro comandante Supremo De la revolución Bolivariana Nos dejó La constitución Del año 99 Y nos dejó El plan de la patria Para hacer de este país Una potencia Y abrir las puertas Al Mercosur Gracias Mi comandante jefe ¡Viva Chávez! ¡Viva! Aquí se combina Como ustedes pueden ver En primer lugar Patriotismo puro Y profundo En segundo lugar Capacidad Porque como decía El libertador Talento Y pro vida Patriotismo Y capacidad Y aquí se combina Corazón profundo De amor A esta patria A este pueblo Al futuro Al ideal Y al legado Al comandante Chávez Con capacidad Disciplina Yo quiero También agradecer Dentro de los compañeros Que van a nuevas responsabilidades Y han entregado El testigo Por ahora De su ministerio El compañero general Néstor Reverol Hombre valiente Corajudo Trabajador Tiempo completo Se va a dedicar A una misión especial Que le he dado Él sabe cuál es Al frente de la ONA La ONA Es la Oficina Nacional Antidroga Eso lo vamos a transformar Eso no puede ser una oficina solamente Después vamos a anunciar Qué va a ser Pero eso va a ser Un portento En la lucha contra el tráfico De droga Hemos aprobado Hemos aprobado la ley Hemos aprobado la ley Y que sepa el narcotráfico Que vamos con todo contra ello Con todo contra ello Venezuela libre De narcotráfico En todos sus niveles Adelante General Reverol Mucha fuerza Mucha moral Mucha disciplina Mucha entrega Igualmente Hemos designado Un joven Que va a ocupar Una responsabilidad Le hemos dado tareas Claves Le hemos dicho A este compañero Dante Rivas Que le hemos nombrado Ministro de Ambiente Agua para el pueblo Agua 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 No Debemos desmayar En la tarea De revitalizar La misión árbol También Con fuerza Toda la recuperación De ríos Que es tan difícil ¿Verdad? ¿Quién contaminó Los ríos En las ciudades principales? El capitalismo ¿Quién contaminó Los mares? ¿Quién destruyó Las cuencas? El capitalismo Bueno Dante está Responsabilizado Hoy día De la madre tierra El día internacional De la madre tierra Dante ¿Cómo vas a hacer Para cumplir El tema de la basura Quiero agradecerle El compañero Cristóbal Nicolás Francisco Por su responsabilidad Ahora va como Coordinador De una región Una red Es un hombre Un cuadro Político De esta revolución Bolivariana Adelante Dante Danos Una opinión De lo que ya Ha avanzado En la estructuración Del plan De trabajo Específico Inicialmente Presidente Quiero saludar Muy calurosamente Al pueblo Venezolano A usted Dale las gracias Por esta gran oportunidad Seguro que le quedaremos bien Al comandante Inmortal Y a usted Señor presidente Tendremos la responsabilidad De impulsar Y llevar adelante El quinto objetivo histórico De salvar al planeta Llevaremos Dante El ecosocialismo El proyecto Del ecosocialismo Un nuevo modelo De desarrollo Económico Social Que nos permita Rescatar Lo que tenían Nuestros pueblos indígenas La armonía Con la naturaleza El ser humano Y la sociedad En armonía Con la naturaleza Continuaremos La labor Que se ha venido Desarrollando En estos 14 años De revolución Vamos a llevarle Agua A todo el pueblo Venezolano Vamos también Con nuestros niños Y con nuestro pueblo A sembrar Árboles Por todos los rincones De la patria Asimismo La basura Dejará de ser Un problema Para ser Una solución Y más nunca La llamaremos basura Ahora la llamaremos Materia prima Sí, gracias Dante Para adelante Mucha fuerza Para este joven Igualmente En el Ministerio De Ciencia Y Tecnología Que lo venía dirigiendo El compañero Jorge Arriaza Hemos designado A otro joven Venezolano Ingeniero En Telecomunicaciones Presidente De Cantebé Manuel Fernández Un experto En todos los temas De la televisión Digital Abierta Danos una opinión Manuel Sobre las prioridades De este Ministerio De Ciencia Y Tecnología Buenas noches Presidente A todos los presentes Y a todos los que nos ven En el primero Y el segundo objetivo Que nos dejó Ser libres Para siempre En la medida En que nuestro pueblo Tenga dominio Del conocimiento Tenga dominio De la técnica De la ciencia Pertinente De la que hace falta Para hacer cada una De las cosas Seremos un pueblo Libre Y independiente Para siempre El sueño de Bolívar Y el sueño De Chávez No les fallaremos Y les cumpliremos Con absoluta lealtad Presidente Maduro Por este pueblo Por usted Y por todo este equipo Que nos acompaña Muy bien Muy bien Querido compañero Manuel Fernández Igualmente El Ministerio De las Comunas Se ha hecho Un extraordinario labor Para la fase De la revolución Que hemos vivido Hasta ahora Vamos a un nuevo ciclo Y hemos convocado Como Ministro De las Comunas A un sociólogo Un estudioso Del tema De los movimientos sociales Militante De los movimientos sociales Del gran polo patriótico Le hemos pedido Que venga Del Consejo De Movimientos Sociales Del gran polo patriótico Al gobierno A integrarse Con los equipos Un compañero Verdaderamente Muy valioso Reinaldo Iturriza Escritor Pensador Militante Luchador Ahí estaba La compañera Isis Le hemos dado Nuevas responsabilidades A Isis Le agradecemos Los compañeros Del Frente Miranda Que están aquí presentes ¿Cierto? ¿Dónde están? Yo les pido Máxima colaboración Disciplinada Hermanamiento Con Iturriza Integrar equipos Como hermanos Como militantes De la causa De la revolución Y de Chávez Muchas gracias Iturriza Dano También Desde tu perspectiva Este tema Del nuevo ciclo De la revolución Es un hombre De pensamiento Muy apreciado Y querido Por el comandante Chávez Muy leído Por todos nosotros En general Un hombre De pensamiento Crítico Crítico Como debe ser La revolución La revolución No puede estancarse Tenemos que ir A procesos Permanentes De crítica Autocrítica No autoflagelación O como aparecen Por ahí Algunos Intelectuales Disidentes Que le juegan Le dan mucho Protagonismo En los medios De la burguesía No Críticos Y que autocríticos En lo pequeñito En lo grande En lo público En lo privado Adelante Iturriza Buenas noches Presidente Nicolás Maduro Buenas noches Pueblo de Venezuela Infinitamente agradecido Por esta Oportunidad Esperamos Estar a la altura Del compromiso Absolutamente Comprometido Con cumplir Las orientaciones Precisas Que nos legara El comandante Chávez En materia De comunas Y de Poder popular En general Profundamente Honrado De pertenecer Al gabinete Del primer Presidente Chavista Después del comandante Chávez Y bueno Finalmente Comprometido Con actuar En apego Siempre A los intereses Del pueblo Venezolano Porque solamente El pueblo Salva al pueblo Gracias Reinaldo Y Turrisa Apellido Vasco ¿Verdad? Igual que el apellido De Isabel Y el de Andrés También ¿No? Pero son Vascos De origen Y Sarra Y Sarra Por eso A Riaza También Como los apellidos De los libertadores Pues todos venían Tenían la terqueda Creativa De los libertadores Bueno También Un compañero Hemos hecho Allí Un relevo Refrescamiento Necesario Hemos pedido Al Ministro Osorio Que se encargue Ahora De la región Guayana Soldados Centauro De Chávez Revolucionario Gracias Osorio Tremendo esfuerzo Que has hecho Para enfrentar Los sabotajes En el abastecimiento De alimentos Fíjense Hoy se están cumpliendo Diez años De Mercal Diez años Que viva Mercal Y tenemos Que fortalecer Mercal Y toda La misión Alimentación Si no Tuviéramos La misión Alimentación Y hubiéramos Afrontado Un sabotaje De las características Que afrontamos Diciembre Enero Febrero Marzo Al abastecimiento Del país Bueno Estuviéramos Viviendo Momentos Críticos El pueblo Pero el pueblo Sabe que tiene Mercal Abastos Bicentenarios Y usted va A la despensa Del pueblo En cualquier lugar Comunidad O barrio Del país La gente Tiene su comida Garantizada Las casas Las casas De alimentación Que atienden A millones De venezolanos Más que miles Eso va a continuar Y vamos a ampliar Y vamos a abrir Un área De alianza Amplia Con el sector Privado Que produce Alimentos Y que distribuye Y vende Alimentos Una Ya está listo Pues porque Tantas veces Que no hemos reunido Vamos a abrir Alianza Para los sistemas De distribución Para que no haya Desabastecimiento Más nunca Ni por sabotaje Ni por cualquier factor ¿Verdad? Es una tarea central Que compañero Nelson Merente Y hemos designado También A un soldado De nuestra patria A Félix Osorio Uno de los compañeros Fundadores De este sistema Alimentario Joven Venezolano Luchador Honesto Trabajador Soldado De Chávez En cultura Bueno Hemos colocado Allí Hemos llamado Al trabajo A un músico Venezolano También joven 40 años Quiero saludar A la orquesta A nuestros muchachos Que están aquí Gracias por Habernos traído Gustavo Dudamel Un abrazo Mil abrazos Al maestro Abreu Al coro Bueno Realmente Cada vez que ellos Tocan Y cantan Nuestro himno nacional Uno como que se transporta Espiritualmente A otros mundos Que fuerza Tan grande Tiene Cantado por Nuestra orquesta Y hemos colocado Allí a un joven Venezolano Que tiene los pensamientos Y el espíritu Y los valores Muy claros De lo que debe ser La cultura Nacional Venezolana A Fidel Barbarito El bárbaro De la cultura Queremos que nos dé una opinión ¿Qué has pensado? Fidel Adelante Sí, muchas gracias Presidentes Compatriotas Pueblo de Venezuela Camaradas Bueno La tarea que nos dejó El comandante Apuntalar El socialismo Transformar Este modelo cultural Opresor Del capitalismo Hacia un modelo cultural De la liberación Basado en el amor En la solidaridad Y esto lo vamos a hacer Con todo el pueblo Con los cultores Como base fundamental De nuestro imaginario Con los artistas Los creadores de vanguardia Y la juventud Muy importante La incorporación De la juventud Como base Para la propuesta De vanguardia De una estética Revolucionaria Y que viva El comandante Chávez Qué bueno, excelente Una estética Revolucionaria Dice Fidel Barbarito Bueno Una estética La cultura es vital Para construir Una sociedad humana Para construir El socialismo Sin revolución cultural Sin revolución De los valores No trascenderemos Ni como seres humanos En lo individual Ni como sociedad Ni como colectivo Precisamente En la cultura Donde se posicionaron Los antivalores Del capitalismo Precisamente Allí Se posicionaron Los valores Del egoísmo De la ambición De riqueza Y poder Del individualismo La cultura De la muerte Por ejemplo Lo hemos dicho Tanto Y hay que decirlo Mil veces El culto A la violencia A las armas De donde viene De la cultura Cinematográfica Y televisiva Made in USA O O miento De donde viene Lo dijo Robert Redford Hace poco Robert Redford Lo dijo La mayoría Aquí no sabe Quien es Robert Redford Levanten la mano Los que saben Quien es Robert Redford Como el 15% Eso es bueno Porque la juventud Es el motor De la revolución Robert Redford Lo dijo Dijo Cuando hubo una matanza En Estados Unidos Recientemente Él dijo Cuando empezamos A hacer los seriales Televisivos Y cinematográficos Compitiendo Para ver Quien era más violento Quizás En los años 70 80 y 90 Empezamos a hacerle El daño Que hoy padecemos En la sociedad Estadounidense E infectaron Infectaron La sociedad mundial Con sus enlatados Por eso es tan importante Fidel La revolución cultural Un nuevo cine Una nueva televisión Un nuevo teatro Potenciar la orquesta sinfónica Cumplir la meta De 400 mil niños Y jóvenes A un millón Vamos Porque el niño Que tiene un violín El niño que canta El joven que canta Estoy seguro Que se acerca más A los valores De la sensibilidad humana Y se aleja De los valores O de los antivalores De la violencia Del consumismo De la droga ¿Verdad? 400 mil niños Y jóvenes Están aquí Con su violonchelo Su violín Su contrabajo Con el cuatro Claro, el cuatro Ustedes saben Que nosotros Tenemos que construir Una cultura diversa Incluyente No excluyente Todos cabemos Todo el que cante El que baile El que pinte El que piense El que escriba poesía El que haga cultura Bienvenido Aquí Cultura para la vida Para la felicidad Cultura para lo humano Para la sociedad Bienvenido Fidel Barbarito Y aprovechamos Para enviarle Un saludo Al bárbaro Al comandante Fidel Castro Ruz Siempre nosotros Agradecidos De él De su ejemplo En la historia De esta América Latina Digna Que crea Patria nueva Y también En estos procesos De refrescamiento Renovación Reimpulso Creímos Necesario Dándole una nueva Responsabilidad A Héctor Que sabemos Va a desarrollar Ampliamente Designar A Alejandra Benítez Medallista Mundial Competidora Prolímpica Como la nueva Ministra Del Poder Popular Para el Deporte Joven Venezolana Bueno Alejandra Danos Una reflexión Un comentario Bueno primero Agradecida Agradecida Por Por esta Oportunidad Que nos están Dando A los atletas A los entrenadores A la gran familia De ser ministerio Creo que Esto va a ser Una Nosotros queremos Una gran transformación Una transformación De base Una transformación Con esta gran familia Que El presidente Chávez Nuestro comandante Supremo Nos reivindicó Y nosotros Creemos que Es hora De que nosotros Le demostremos a él Que trabajando En la calle Que ya hemos Construido Patria con él Que como dicen A largo Criollo Pateando calle Con él Sabemos que El deporte Es una herramienta Transformadora De la sociedad Y que podemos Unir fuerzas De todos los sectores Y eso es La gran misión Que tenemos Ahorita De verdad Que estoy Muy muy agradecida Porque ha sido Una de las grandes Críticas De lo positivo Y lo negativo Y es una gran misión Que nos dan A nosotros Para impulsar El deporte Con personas Que lo aman Y que dan su vida Y que dan Y que entregan Todo por él De verdad Que muchísimas gracias Por esta Por esta oportunidad De seguir adelante Con el deporte Y una gran misión Que ha hecho Héctor Con nuestra ley El deporte Y que se lo agradeceremos Eternamente Bueno, gracias a ti Alejandra ¿Cuándo? Fíjense ustedes ¿Cuándo se Iba a llamar Para que viniera Al frente del deporte A un atleta De las características No solamente Técnicas Profesionales De alta competencia De calidad Sino sobre todo De calidad humana Personal ¿No? Es la generación De oro Que ha crecido En estos 14 años De revolución Y se ha formado Al calor De los valores De la patria De la solidaridad Del trabajo De la honestidad Y sabemos Que va a ser Un tremendo trabajo Alejandra Ahora hay que acompañarla Hay que acompañarla Ayudarla Apoyarla Cuenta conmigo Alejandra Para apoyarte Cuenta con Nuestro vicepresidente Ejecutivo Con todo el equipo Hay que ir Fíjate Uno Hay que ir Al tema De la masificación De la práctica Deportiva Y de la educación Física Seguir colocando Parques Biosaludables En todo el país En todo Hasta en el último rincón En el último barrio En la última comunidad En el último liceo En el último parque En la última avenida Tenemos que ir A una práctica De ejercicio Cultivar La salud Física Deporte Para todos Y para todas Eso es clave Masificar En las escuelas Organizar Lo mejor En los liceos En los barrios En las comunidades ¿Verdad? De la masificación Después viene El proceso De selección Y después ir Al proceso De apoyo Para la Digamos Los atletas De alto rendimiento Nosotros tenemos Que llegar En alguna oportunidad Como vamos a llegar Al campeonato mundial De fútbol Con nuestra Vinotinto Felicitamos A la Vinotinto Sub 17 Que va a ir Para adelante Pero tenemos Que apoyar Maradona Nos ofreció Venirse para acá Por temporada Durante el año A darle Talleres A nuestros niños Y jóvenes Para preparar Las generaciones Futuras De futbolistas Nosotros tenemos Que Con la cantidad De grandes ligas Que tenemos Nosotros tenemos Que llegar En mejores condiciones A un campeonato Mundial de béisbol Y llegar arriba A ser campeones Mundiales De béisbol Básquetbol En todas Sus categorías Bolíbol Bueno Atletismo En general Etcétera Vamos Deporte Para Ir Incorporando A toda La juventud Desde su temprana Edad A prácticas Sanas De vida Verdaderamente Es un instrumento Tremendo De paz Y de educación Y formación Tremendo Tremendo Así que Alejandra Bienvenida Bienvenida Y felicitación Igualmente Hemos invitado Le agradecemos A la compañera Nancy Pérez Revolucionaria De toda la vida Luchadora Va a cumplir Nuevas responsabilidades Como coordinadora De la red De los llanos En el llano De Chávez Va para el llano De Chávez Ahí vas a conseguir Su esencia Su canto Su voz La revolución De Chávez Está en los llanos Ahí lo vas a encontrar En cada hombre En cada mujer Tú vas a ver Y Bueno Ahí hemos colocado Yo quiero corregir Hacer una corrección Pública Porque yo ayer dije Que Andreina Tarazón Tenía 28 años No, ella tiene 25 años Ministra De la mujer E igualdad de género De la República Bolivariana De Venezuela Andreina Tarazón Joven Venezolana De 25 años Abogada Luchadora Ustedes se acuerdan De aquellos muchachos Jovencitos Jovencitos Que fueron al debate En la Asamblea Nacional 2007 Bueno imagínense Hasta donde han llegado Aquí está Hector Rodríguez Ha sido ministro De varias carteras Vicepresidente de gobierno Y Andreina Tarazón Que era una niñita De 17 16 años Miren Ahí ha sido Luchadora Trabajadora Humilde Disciplinada Unitaria Y ahora le toca Ir a desarrollar Una responsabilidad Con las mujeres De este país Hay temas Claves Con El embarazo Prematuro ¿Verdad? Que son temas El desarrollo De la misión Madre del barrio Desarrollarla Ampliarla Profundizarla Bueno Danos un comentario Una orientación Un saludo Andreina Bueno Presidente De verdad Muchísimas gracias Por la oportunidad Y le damos gracias A esta revolución Por habernos permitido Estar en este momento Para contribuir A la construcción De la patria socialista Y nuestro gran reto Es seguir sumando Con el legado De ese primer presidente Feminista El comandante Hugo Chávez Seguir avanzando En políticas públicas Que incluyan cada día más A nuestras mujeres Nuestro gran reto Es sumar Al bloque histórico Que construye El socialismo A nuestras mujeres Y sobre todo A nuestras mujeres pobres Entendiendo que La pobreza En nuestro país La pobreza extrema Que aunque en nuestro país Tiene rostro de mujer Así que vamos Con este ministerio A incluir A todas las mujeres No solamente Para brindarles Nuevos mecanismos Y condiciones materiales De vida Sino para transformar La cultura capitalista La cultura machista Que aún Sigue En los tuétanos De nuestro pueblo Así que vamos Con las mujeres Contra la violencia De género Vamos con nuestros Hombres Y nuestras mujeres Que tienen Una orientación Sexual distinta A incluirlos En esta revolución Que definitivamente Tiene que ser Feminista Recordando a nuestro Comandante Hugo Chávez La revolución Es socialista Y es feminista Y es feminista O no lo es Así que vamos Construyendo El socialismo Con nuestro segundo Presidente Feminista El camarán Nicolás Maduro Que se va a colocar Al frente De la lucha De las mujeres Por su incorporación A proyectos Socioproductivos Por la incorporación De las mujeres En el mundo Económico En el mundo Productivo Así que vamos Pues mujeres De la patria Hombres de la patria A construir La revolución Feminista Que el comandante Hugo Chávez Soñó Mujeres de la patria Con Nicolás Maduro Vamos a construir El sueño de Bolívar El sueño Del comandante Hugo Chávez Gracias Andreina Levantaste El auditorio Con tu verbo Con tu espíritu 25 años Venga la juventud Mujeres jóvenes Vengan Hombres Toda la juventud Vengan Vamos a ser gobierno Gobierno popular De verdad Yo lo dije En la asamblea nacional Y así lo sentí Así lo sentí Yo algún día Entregaré La banda presidencial Estamos empezando Un nuevo ciclo Y yo tengo La certeza absoluta Que el día Que entregue La banda presidencial Y el collar De los libertadores Se lo colocaré A una mujer O a un hombre Chavista Revolucionario Patriota Estoy seguro De eso Y será El día Que le diré Al comandante Chávez Misión cumplida Comandante Cumplida de verdad Bueno y mientras tanto Vamos formando En cada lado En cada lugar En cada sitio Vamos formando Las generaciones De hombres y mujeres Que deben tener El poder De la patria En sus manos Recientemente Ha habido Agresiones Contra mujeres Varias agresiones En la campaña electoral Una contra Silvia Mi compañera Esposa La agredió El machismo Como dicen El machismo Burgués Es el peor Marchismo Que puede haber Discriminadores Desprecian A las mujeres Luego Comenzó Un ataque Contra Tivisay Lucena Que culminó Con el ataque A su casa Cobardía Cobardía Machista Burgués Ahora El ataque Diario Contra la presidenta Cristina Dios santo ¿Por qué odian A las mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué la discriminan? Yo exijo Respeto A las mujeres Venezolanas Latinoamericanas Respeto A las mujeres Que se han ganado Con su trabajo Ser presidentas De países De poderes públicos Que se han ganado Con sus méritos Sus valores Porque la presidenta Cristina Es presidenta Porque es una gran Patriota Es una gran Mujer Peronista Es una gran Mujer Por eso es Presidenta Honesta Electa Y reelecta Por su pueblo Y merece Respeto ¿Cómo puede haber Un ataque Permanente Contra una Presidenta Amiga De una patria De todo un pueblo? Bueno Por eso yo he dicho A las mujeres A la calle A defender El honor El decoro De la mujer Latinoamericana Venezolana Nuestras Manuelitas Sain Nuestras Luisas Cáceres Arizmendi Nuestras Josefas Camejo A la calle Compañera Igualmente Quiero Darle la bienvenida A un gran Compañero Que se reincorpora A las labores De gobierno Quiero agradecer Al compañero Estor Navarro Por todo el esfuerzo Que ha hecho Para enfrentar El sabotaje eléctrico Uno de los decanos Ministro Uno de los más antiguos Si no el más antiguo De los antiguos Va a cumplir responsabilidades Ahora también Bueno Cuántas no ha cumplido Esto Él junto al profesor Jordani Son responsables De todos los planes Que el comandante Chávez presentó Desde la agenda Alternativa Bolivariana De junio del 96 Hasta Los últimos planes Socialistas De la república Gracias compañero Toro Navarro Te respetamos Te queremos Y te apreciamos Muchísimo Sabemos que pusiste Todo tu empeño Y hemos designado A un compañero Lo hemos Investido Como jefe Supremo Del estado Mayor eléctrico El compañero Jesse Chacón Escamillo Nuevo ministro De electricidad De nuestra patria Y ya está Involucrándose En todas las tareas Bienvenido Bienvenido Danos una orientación Una opinión De tu parte Él estaba dedicado Ustedes saben A las tareas Del ejercicio Independiente Y libre De su profesión Estadístico Encuestólogo Y no se peló Nunca En una elección Nosotros Le dijimos Ahora bueno Ven con la misma Metodología Para que acabemos Con el sabotaje Del sistema petrolero Vamos a declarar Mañana por decreto El sistema Eléctrico Perdón El sistema eléctrico Como servicio De seguridad De la nación Y llamamos A la clase obrera Y a la fuerza armada A construir un nuevo Sistema eléctrico Nuevo De cero Vamos a empezar Generación Transmisión Distribución Vamos a hacer Un nuevo sistema eléctrico Adelante Jesse Chacón Escamillo Bueno Buenas noches Bueno Presidente Primero que nada Agradecerle La oportunidad Que me da Esta oportunidad Me permite Saldar una deuda Con ese Gigante Que se nos fue En el mes de noviembre Él me pidió Que me integrara Al gabinete Y Por razones personales Yo le dije Que no podía Y me pidió Que me integrara A partir de enero Y Bueno Eso es lo que teníamos Planificado Pero Bueno Ustedes ya saben Lo que ocurrió Y no puedo ser así Bueno En nombre de él En honor A A ese gigante En En nombre de usted Del pueblo venezolano Le aseguro Que con la conciencia De la clase Obrera Trabajadora De El sector eléctrico Vamos primero A Atender Cualquier ineficiencia Que podamos Tener Ya sean En el área De generación De transmisión De distribución En el área Comercial Pero con esta Constitución azul Que está aquí También quiero decirles Que vamos a ir Con toda la fuerza Que nos da la ley Con toda la fuerza Que nos da esta Constitución Contra cualquier sabotaje Venga de adentro O venga de afuera A los trabajadores Del sector eléctrico No nos importa Como usted lo ha dicho Por quien votaron Lo que si nos importa Que entiendan Que en Venezuela Existe una patria Y que el sistema eléctrico Es un sistema De todos los venezolanos El que quiera sumarse A trabajar Bienvenido El que quiera sabotear Quítese del medio Y permítanos Devolverle a los venezolanos Permítanos Devolverle a los venezolanos Un servicio Público De electricidad Que se merece Nuestro pueblo Que se merece Nuestra industria Y estoy seguro Que en honor A nuestro comandante Eterno Que nos está viendo Con todos los problemas Que signifique Lucharemos Y venceremos Muchas gracias Gracias Hoy estamos Conmemorando también Un cumpleaños Popular Fue la alianza Obrera Militar Campesina Que fundó El estado Soviético Los soviets Soviets Más electricidad Yo estoy seguro Que lo vamos a lograr Absolutamente seguro Pero no debemos No debemos abandonar Querido compañero Rodríguez Torres Yo quiero un informe Junto a Jessy Para exponérselo Al país Muy pronto De cuál fue El plan de saboteo Tenemos presos Hay juicios Hay juicios La fiscalía Actuado Hay casi 50 detenidos En el país Todos Vinculados A la derecha Todos 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 Militantes De partidos De la derecha De la burguesía Amarilla Todos Y todas Que hemos capturado Todos Bueno Hay que ser bien Perverso Para uno Tener una responsabilidad En una empresa Y por razones políticas Dejar sin luz A un Estado Mano de hierro Frente al sabotaje eléctrico Pero yo quiero En un momento dado Compañero Cuando vayamos A exponer los planes Pero quiero exponer Para que el país Lo vea Con sus propios ojos Porque hay venezolanos Que de tanto decirle Mentiras Creen que Esto es una fábula Lo del sabotaje eléctrico Había una funcionaria Estadounidense Estamos evaluando Las medidas Que vamos a tomar Con esa funcionaria Las vamos a anunciar Muy pronto Que se fue A reunirse Con un dirigente Del partido amarillo De la burguesía Amarilla En el Estado Bolívar Él dio una rueda De prensa Y aceptó Que fue cierto Todo lo que yo dije En San Feli Ustedes recuerdan Y estaban Planificando Dejar Desde el Guri Sin luz Al país Tres días Hubiera sido La locura De las locuras Esa fue la campaña Electoral De ellos Ellos hicieron Una guerra Nosotros hicimos Una campaña electoral Ellos hicieron Fue una guerra Económica Eléctrica Bueno y el pueblo Salió victorioso Como va a salir Victorioso siempre Compañeros No lo duden Aquí lo que viene Adelante Es victoria Victoria Y cada vez Será con más Fortaleza En el nuevo ciclo De la revolución Gracias Jesse Chacón Escamillo Igualmente Hemos ratificado Hemos ratificado En sus respectivos Cargos De la zona Insular Miranda Ahora Yo les he dicho A ellos Cuáles son Las prioridades Que se facilitan Yo quería Que todo el país Conociera bien Este equipo Yo les he dado La instrucción Precisa Que mañana Se van a dedicar Todo el día En coordinación Con el vicepresidente De planificación Profesor Giordani A revisar Los planes Uno El legado Del comandante Chávez En cada área De trabajo Vital Vital Dos El plan De la patria Específico Para cada área De trabajo Y en tercer lugar Los nuevos Métodos De dirección Para nosotros Voltear Los métodos Y estructuras De funcionamiento De cada ministerio Sobre todo En su instancia De dirección Acabar Con la burocracia La pesadez La lentitud En la toma de decisiones En la aplicación De cosas Tenemos que construir Verdaderos ministerios Del poder popular No puede ser de gratis El concepto De ministerios Del poder popular No Ministerios de puertas abiertas A los trabajadores A la comunidad ¿Verdad? Ministerios del poder popular En cada área Y les he dicho Que hay líneas Transversales Llaman transversales O sea que cruzan Todo Para estos seis años De gobierno Lo dije Y lo tengo que hacer Lo voy a hacer Es urgente hacerlo Una línea central La primera De todas Es construir La paz La seguridad La tranquilidad Y la convivencia De Venezuela Superar La criminalidad La inseguridad La primera línea Transversal Y le he pedido A todos los ministros Ministras Vicepresidentes Que hay que hacer En cada uno De sus áreas Líneas de trabajo Para eso Si es la línea central Todo el mundo Debe decir Que hay que hacer En educación En deporte En cultura En economía En infraestructura En misión vivienda En barrio tricolor Todo Todo puesto Para la paz Yo he llamado A la constitución Y hemos constituido Ya el gran movimiento Por la paz Y la vida Yo le he dicho A Silvia Flores Mi compañera Que comande Que presida El gran movimiento Por la paz Y la vida Y sea la tarea central Que ella Y yo Y nuestra familia Asumamos Para todos los años Que están por venir La seguridad Una sociedad De seguridad De paz Ir construyendo Zonas Y territorios Libres De paz Cada comunidad Cada barrio Zonas de seguridad Y de paz Esa es una línea transversal Primera línea De trabajo Segundo La economía Una revolución Económica productiva Yo llamé He llamado Y llamó Nuestro comandante presidente Bueno Vamos a revolucionar La economía A desarrollar Las fuerzas productivas Diversificar la economía A fortalecer La economía real Tenemos con qué Sabemos cómo Vamos a hacerlo En tercer lugar El tema eléctrico Ya hemos hablado Sobre eso Un nuevo sistema eléctrico Estable Seguro Garantizado Que nunca más falle Jamás Ni nunca Tenemos que ir Al ahorro A un ahorro Racional ¿Verdad? Retomar las campañas De ahorro En la administración Pública En primer lugar Ahorro Vamos a los planes De ahorro Inmediato Que buen resultado Dieron en el 2009 10 Vamos otra vez Con los bombillos Ahorradores Con mi casa Bien equipada Y los equipos Ahorradores Vamos Pero también En cada hogar En cada industria Porque uno sabe ¿Verdad? La cultura consumista Que hemos desarrollado Fácil En cada casa Hay cuatro televisores Prendidos ¿O no? Cinco aire acondicionado ¿O no? Son cosas De esta sociedad Que se ha desarrollado Y como con la revolución La gente tiene capacidad De compra Sí, conciencia Pero vamos entonces A estimular la conciencia Del ahorro Del uso racional De la energía eléctrica Etcétera, etcétera He dicho que Es La tercera Línea transversal De todo el gobierno En cuarto lugar La revolución Es la revolución El relanzamiento De las misiones Y grandes misiones De todas las misiones De todas las misiones Y grandes misiones En quinto lugar El poder popular Y la construcción Del modo de vida socialista Y en sexto lugar Que lo cruza todo Pero es algo específico La gran misión Eficiencionada Yo llamo a una lucha Contra el burocratismo Contra la indolencia Contra la corrupción 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 donde esté En el sector público La corrupción Es contrarrevolucionaria Pero la corrupción También está más Está más allá Que de acá Yo puedo decir Hoy Aquí Que uno de los grandes logros El comandante Chávez Es haber constituido Un equipo de gobierno Blindado contra la corrupción Ministros y ministras Honestos Honestas Como los que Hoy Ha tenido El presidente Chávez Y yo puedo decirlo aquí Absolutamente Que todos los ministros Y ministras Vicepresidentes Que están sentados aquí Son hombres de honor Mujeres de honor Patriotas honestos Yo los llamo a ustedes A combatir la corrupción Compañeros Hacia abajo A donde esté Quien sea Ah bueno Pero también Yo llamo al país entero Cuando la burguesía Y la derecha amarilla Nosotros hemos mostrado Su corrupción En un festín De cheques Que van y vienen De la burguesía En dólares y en bolívares Ellos dicen Que es persecución política No, no es persecución política Es corruptela De la derecha También hay que combatirla Con mano dura Sin clemencia Así que compañeros Yo voy a proceder A juramentar A este grupo de compañeros Con su permiso Vamos a juramentarnos Frente a todo un pueblo Aquí está el pueblo Allá a las afueras De Teresa Carreño Y por cadena nacional De radio y televisión Nos ven Desde todo el país En primer lugar Vamos a juramentarnos De nuestro corazón Con la constitución Bolivariana Compañeros Vicepresidentes Ejecutivos Vicepresidentes Presidentes De gobierno Ministros Y ministras Juran ustedes Ante el Dios De nuestra patria Juran ante la constitución Bolivariana Juran ante el legado De los libertadores Y libertadoras Juran Ante la memoria eterna Del comandante Hugo Chávez Juran Juran Ante nuestro pueblo Que no darán descanso A su brazo Ni a su alma Hasta poder construir La patria socialista Segura De felicidad y amor Para nuestro pueblo ¿Ustedes lo juran? Sí Bueno Si así lo hicieran Queridos compatriotas Hombres y mujeres Hijos e hijas De Hugo Chávez Que el pueblo Y la patria Se lo premien Si no Que se lo demanden Quedan ustedes investidos Como Vicepresidente Ejecutivo Vicepresidenta Ministros Y ministras Del gobierno Revolucionario Y bolivariano De Venezuela Vamos Al gobierno de calle A cumplirle al pueblo A construir patria A construir democracia Paz y libertad Felicitaciones A todas y todos Aplausos 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 Bueno Compañeros Hemos cumplido Estamos saliendo En este momento De la cadena nacional De radio y televisión Esta fue Una transmisión Del sistema bolivariano De comunicación E información De la república Bolivariana De Venezuela Aplausos 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 Gracias por ver el video.